¡Muy buenas! Estoy aquí con el gran Juan Francisco Casas, un artista, dibujante, ya lo vais a ver. Si no lo conocéis, os va a encantar. Y bueno, ¿qué tal? Aquí estamos en tu casa, en la casa de Juan Francisco Casas. Encantado de recibir, efectivamente. Que además, es curioso porque es tu casa estudio. ¿Tú trabajas aquí? Yo trabajo aquí, sí, sí. Que es muy, claro. Para mí es muy cómodo. O sea, al final, lo de pasar penalidades en los estudios, yo nunca lo he visto algo positivo. Yo soy poco de sufrir en la creación. Entonces, yo siempre he trabajado en casa, siempre. De hecho, aquí estás haciendo, ¿no? Sí, aquí estoy trabajando las dos últimas piezas. Al final, la comodidad de la casa, si tienes el espacio, evidentemente en Madrid es muy complicado tener un espacio más o menos amplio en el que puedas trabajar. Yo, mi ventaja es que al final, como dibujo, pues no huele. Lo puedo enrollar, lo enrollo, lo guardo, pum, ya está. Y luego tengo el espacio en la terraza, que es como una manera de... Gatito. Y el gatito. Y el gatito. ¿Qué tiene? ¿El gatito o gatita? El gatito, el gatito. ¿Eh, gatito? ¡Eh! Qué bueno, me encantan los gatos. Ven aquí. Hola. Oh, qué bonito eres. Qué bonito. Hola. Mira, si yo tengo gatitos como tú, con pelo y sin pelo. Qué bueno. Anda, le ha gustado. Le ha gustado. Eso es raro, ¿eh? Sí. Oye, tu gato no lo dibujas, ¿no? No, 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 no. Ah, no, no. No, no, no. No, yo qué sé. Es que no sé cómo meterlo en los cuadros. Al final, primero, porque no se deja coger. O sea, a mí me interesa el mundo del retrato. Sí, sí, sí. Pero tú lo coges y no sé. No, no, no. No sé. Entonces, no. Bueno, fíjate lo curioso que tiene por aquí, mira. A ver, rotuladores. Sí, como ahora estoy trabajando con cosas de color y tal. Pues al final es un lío. Y al final acumulando los rotuladores. Oye, hay una cosa que nos hemos preguntado en el desayuno, Francis y yo, que qué haces con los... Tú usarás muchos bolis para hacer una obra, ¿no? Sí, sí. ¿Qué haces cuando se... O sea, que tendrás un montón. Yo, bueno, ahí tengo un paquete. Esto está viejo. Ah, mira, mira. Sí, eso está usado. Eso está usado. Ya decía yo. Eso está usado. Eso es una obra de arte conceptual, ¿no? En el pueblo tengo como un... Bueno, mi madre lo iba guardando. Claro. Es que las madres son... Entonces, tengo un bote grande como, pues no sé, ahora... Pues igual 500 mil o algo así. ¿Y qué va a hacer con eso? ¿Algo a los Ai Weiwei? Igual haremos algo. Una montañita. Cuando ya me retire, haré una montañita y le pegaré fuego. La clásica montañita, ¿no? De caramelos. Claro, claro. Oye, pues tiene aquí una colección de arte que es chulísima. Sí. Al final, bueno, después de tantos años, acabo acumulando obras de arte. Algunas que compra, otras que... Mira, este es de Cherov. Este es de Miguel Cherov, que es paisano mío, del pueblo. Lo traeremos aquí a los encuentros de arte. Un artistazo. Y, bueno, pues tengo estos de Jean Leto. Ajá, qué chulo. Este es de La Flor. Este es de Rubén, Rubén Rodrigo, que es un pintor abstracto muy bueno. Este es de Luis Feo. Luis Feo. No sé si te suena, un dibujante hiperrealista que está muy bien. Pero me gusta. Este me gusta mucho. Sí, sí, sí. Este me lo regaló más majo. Este es de Belfullana, que también es una gran pintora. Oscar Seco, que es súper amigo. Bueno, trabaja con el tema del pop. Esto ya hay cosas también que he comprado. Esto es una foto de Nan Golding, que es una fotógrafa, vamos, que es clave en la historia del arte. Bueno, estas obras son tuyas. Estas son mías, antiguas, sí. ¿Y eso? Oleos sobre tabla. Este también. Qué bueno. Y esto es de Cristina de Mídel, una fotógrafa muy buena. ¿Este collage? Esto es collage de Juan Cabello, un artista también arquitecto y comisario. Esto es de Pablo Sola, que es un fotógrafo. Pues la fotografía te gusta mucho, ¿no? Sí, porque al final... De hecho, ¿tú has comisariado algunas exposiciones de fotografía o no? Sí, bueno, yo comisario. Yo tengo mi exposición que hago en la sala de mi pueblo, aunque la he hecho un par de veces aquí en Galerías de Madrid. Es una que se llama Nepotismo Ilustrado, que básicamente, como nombre indica, lo que hago es enchufar a mis colegas. Es más o menos lo que todo el mundo hace. Sí, claro. Pero tú lo dices, ¿no? Pero yo sin excusarme, ¿no? Entonces, llevo ya, creo que este año, el año que viene será la quinta edición. O sea, que llevamos ya mucho tiempo. ¿Y es de fotógrafo? No, hay de todo. Hay pintura, hay fotografía, hay de todo. Pero a mí la fotografía sí me interesa. O sea, por ejemplo, para mí Nara Golding es un referente. También por lo que ella cuenta en su obra, que es muy biográfica y así como muy cruda y tal. Así que me interesa mucho eso, sí. A ver, por aquí. Este es el poe. Sí, esto es de Carmen González Craft, una pintora de Granada. Muy chulo, ¿eh? Esto es Santuán D'Agata, que es un fotógrafo muy bueno, muy crudo, muy... Parece como Bacon también, ¿no? Sí, eso es muy... Bueno, trabaja mucho en el tema del sexo y tal. Eso es de un Mirai Kobayashi, que es un amigo pintor japonés, pero bueno, que es de aquí lleva tirito la vida. Esto es mío. Estos aquí son míos. Ah, ¿estos tuyos? Sí. ¿Pero de hace cuánto? No, no, esto es una cosa... No es tampoco tan antigua. Es un... No, por eso digo que parece... El bolígrafo también. Lo que pasa aquí, lo que hago es que juego con el tema del glitch. Son imágenes que están glitcheadas. O sea, es un poco una manera de jugar con lo que es la memoria y como tú no te acuerdas de las cosas y se van reconstruyendo y casi te las inventas, pues al final el glitch es lo mismo. Es como un fallo de la información que da error y que el ordenador lo arregla, ¿no? Esas son también obras mías. Anda, estas dos. Sí, son dos. Son bonitos estas. Sí. Bueno, eso sí contigo. Ah, chulo. Esto es Alejandro... ¿Antiguo de hace cuánto? ¿15, 20 años? Sí, por ahí, 15. Y son muy pequeñitas. Sí, sí. ¿Pero no tienes cuadros grandes? Sí, sí, sí. Cuadros, cuadros... Sí, pasa que eso ya se vendió y voló. Sí, ¿no? Pero bueno, algunos pequeños siempre me gusta quedarme. O sea, aquí puedo poner uno grande porque al final me he quedado sin paredes. Pero los pequeños sí. Esto es de Alejandro Bombín, que es un pintor muy bueno. Trabaja con el tema también, bueno, de lo que construye la imagen. La memoria, ¿no? Sí, la memoria. Sí, porque es una imagen de un libro. Esto es Rebeca Hanlitchi, que es una pintora pop buenísima. Me encanta. Esto es de mí, es mío. Esto es una pieza que compré en Arco, de Amaya González. Banco Pastor. Sí, él ya copiaba sus tiques al lápiz. Y eso también es de Miguel Cheroff, que como veis es él. Sí, sí, sí. Que se ha comido un... El de vampiro. Y eso de Dani Silvo, de un conceptual. Ahora está conceptual. Sí, sí. Lo que nos gusta a todos. Ahora está conceptual. ¿Esto qué es? Eso luego que te lo explique él. Sí, ¿no? A ver. A ver por aquí. Bueno, pues esto sí es calidad. Eso es Abelino Sala, que como veis es una pieza muy delicada. Juega con un ahogado, un ahogado de una patera y una Ofelia de Milés, de un cuadro de Milés. Juega con la misma... Pero es una impresión sobre pluma. Sobre pluma, ¿no? Sí, sí, una impresión sobre pluma. Técnicamente tiene que ser dificilísimo. Yo no sé cómo lo hace. Y queda muy bonito. Técnicamente es muy delicado. Y la composición ahí, esto en medio. Qué bien, qué bonito, me gusta. Esto de abajo es de Nick Flat. Esto lo compré hace un montón. Bueno, me gustó. O sea, me pareció algo muy chulo. Esto es una foto de Araki, que es famosísimo. Esto es de Erwin Boom, que es un conceptual. Y este soy yo. ¿Ah, serés tú? Este soy yo. O sea, en Londres nos metió en... En una mesa nos puso un cubo, ni hizo la foto, y no dio la foto. Entonces, ya. Bueno, yo como iba con una amiga, así que si lo pido yo no me lo firma, pero a mí me lo firmó. Para que luego digan que el arte no es divertido. Sí, fue divertidísimo, claro. Porque tú ves esto, pero había mirándome 200 personas ahí, ¿eh? O sea, menudo show. Y esto es de Joseph Kosuz, que esto es un poco la pieza más que me la regaló. Ajá. Porque, bueno, colaboré con él para hacer esta pieza, que se puso en la casa encendida. Y bueno, aquí se ve tú, Juan Francisco, casa y tal. Que eso mola. Sí, sí, como es. Lo sabes, y... Es Kosuz, que ya tiene más años que el sol, pero bueno. Y por aquí hay más, sí, mira. Sí, ese es un piezón de Oscar Seco. Ya lo creo, ¿eh? Qué chulo. Es que hay muchos artistas muy interesantes. Sí, sí. Yo siempre digo que es que, como no hay tantos canales, no hay tanta difusión del arte, la gente no lo aprecia, pero porque no se enseña. Yo creo que es una pena que no esté... O sea, que no se haya traspasado esa frontera. Yo creo que al final, con canales como el tuyo y con internet y tal, se ha empezado a romper eso. Pero siempre las galerías se veían como una cosa... O sea, la galería está ahí, el público está aquí y... Oye, me acuerdo de mis primeras exposiciones, claro, cuando yo tuve el boom mediático y tal, iba gente a mis exposiciones que nunca ha habido una exposición. Claro. ¿Qué pasaba? Que le escribían a las galerías para preguntar si la entrada era libre. O sea, e-mails, 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 porque nadie sabía que... Porque la gente es que... O sea, mi primera experiencia en una galería no sé cómo hay que hacerla. Claro. Todavía preguntar por si me cobran. Pero a ver, si es que da hasta miedo. Da hasta miedo porque... Hay que romper eso. Ves un espacio blanco. Claro. Todo sin silencio. Además, mi galería que está en el barrio Salamanca, que es como... Claro. Parece que te cobran por respirar. Claro, da miedo hasta entrar. Da miedo hasta entrar porque... No, bueno, no, hombre, que esto es gratis. O bien gratis o no. Yo, en mi exposición yo cobraba entradas. Bueno, que eso da igual. Y yo, no, no, y bien, o sea... O sea, claro. Pero que lo normal de las galerías es que no. Hombre, eso fue un buen invento, la verdad. Sí, sí, sí. Si hubiera cobrado por aquella exposición... Salió muy bien, salió muy bien. Pero claro, una de las cosas que yo estoy intentando hacer, tanto en mi canal como en mi trayectoria, es intentar cambiar las reglas. O sea, porque al final los artistas considero que no nos damos mucho valor. Ya. Entonces, en el momento que te das valor, también te lo dan los demás. Es así. Sí, sí, sí. Porque los artistas siempre... A los bohemios, esto. Oye, oye, que curramos mucho, que estamos todo el día... Tú igual, seguramente. Sí, sí. O sea, y eso. Entonces, si no nos damos valor nosotros, ¿quién nos lo va a dar? No, no, está claro, está claro. Pero, no, y hay que un poco también empezar a... O sea, hay una falsa humildad en el mundo del arte, ¿no? Es como, no, no, bueno, a ver, a ver, que te vaya bien es una cosa muy complicada. Hombre. Y hay que reconocerlo y no agachar la cabeza y decir, mira, en España hay artistas que se ganan la vida con esto, que les va bien. Hay una cosa que estoy haciendo en mi perfil de Instagram, que lo voy a... Lo quiero llamar algo como celebrar las ventas o algo así. Sí. Es decir, la gente no sabe lo que venden los artistas, lo que no. Yo cada vez que vendo una pieza, un dibujo, pues me fotografío con la pieza y digo, esta se va para no sé dónde, esta se va... Porque, no sé, a mí eso me parece bueno para que la gente vea que se vende arte. Que es una realidad. Que es una realidad. Que hay que celebrarlo. Es como, joder, me parece... Sí, porque además de una cosa, también la gente de compra arte, joder, al final yo cuando yo empecé, me sorprendía, porque yo las primeras imágenes que hacía eran cosas de fiestas y cosas como muy, entre comillas, íntimas, ¿no? Yo estaba... Claro, hay gente que tiene un cuadro mío de dos metros en su casa de yo, de farra con unos colegas, en un cuarto de baño de Granada. Y dices, joder, hay como un acto de intimidad que alguien ha apreciado al punto de comprárselo y de colgarlo. Que me parece que es la leche, o sea, me parece que es súper, súper chulo. Y eso es que la gente vea que se puede vivir del arte también. Cada vez más gente, gracias a la red, creo yo, que cada vez más gente. Sí, hombre, sí. Cuando yo empecé no había... O sea, cuando yo empecé no me acuerdo quién. Era muy difícil. Igual y dañe. O sea, digo, de la... Vamos, de la gente que yo más o menos conocía y tal. Y hay muy poquita gente. Había bastantes galerías. En Granada había una galería que se llamaba Sandunga que iba bien, pero vender y tal era como muy complicado, ¿no? Sí, sí. Claro, cuando empiezas a vender, a vender y te va bien. Y dices, ah, mira, se puede, ¿no? Luego también había un problema en las facultades que tampoco te contaban que era posible. Claro, claro. O sea, los profesores no... Muy pocos tenían experiencia en galería, no se dedicaban a esto. Sí, es que han pasado, yo lo digo siempre. Yo he sido profesor de la facultad. Bueno, ahora hablaremos de eso. Vamos a terminar con la colección y lo sentamos a hablar, ¿no? Venga, a ver. ¿Qué más os enseño? A ver, ya hemos visto todo eso. Bueno, tengo también unas cosas de póster japoneses muy chulos, de películas, de estrenos. Esta es una peli de Cronenberg. ¿Chulo? Sí. ¿Póster japoneses? Son auténticos, sí. O sea, esto es... Vamos, atrás está como el afiche. Oye, eso es como una cárcel. A ver, yo eso lo hago... No, 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 esto, esto. Yo eso lo hago también, ¿eh? Sí, no sé qué es, pero yo hago como cositas, lo tacho... ¿Sabes qué es? Pues es porque muchas veces yo me pongo las horas que tardo en cada tiempo. Para, para... Qué interesante. Sí, para tener una idea de lo que puedo... O sea, si tengo que hacer una pieza para tal exposición, saber qué pieza puedo hacer y qué no. Qué interesante. Entonces, ¿y cuántas... Cada palito es una... Es una hora, sí. ¿Es una hora? Pues tengo, pues, algunos de 30, de 40, luego tengo algunos de 10. ¿Y tienes precio a la hora, no? ¿O eso te imaginas? Pues bueno, puede ser. A ver, es como todo. Puede ser, pues vamos. Hay en todo, hay en todo, sí, sí. Qué interesante eso. No lo había visto nunca, pero yo hago cosas con las cosas. O sea, me hago lista de cosas que tengo que hacer y luego voy tachando. Me gusta... Y los días los tacho también. Sí, sí. En un... Bueno, pero en el día 30 pasado. Ahora que lo has dicho, parece muy de cárcel eso. Sí, sí, sí. Muy taleguero. Esto es un poquito más privado y más íntimo. Ah, mira. Está muy guay porque es... Vaya guapa. Es una... Guau. Esto igual... ¿Estos son originales? Sí. Guau. Estos son... Esto es Hokusai. Esto es Sutamaro. ¿Pero esto es un Hokusai real? Sí, es un grabado. No me digas. Sí, sí. Es que Hokusai... Vamos. Y mira ahí arriba. ¿Y dónde consigues esto? En subastas en la red, ¿no? Sí, subastas en la red. Yo he intentado hacerme de alguno de Hokusai, pero al final... Ha subido mucho. Yo lo compré bastante bien y ha subido mucho. Pero es porque le he hecho dos o tres vídeos, tío. Es que es así. Le hago dos o tres vídeos y sube. Claro. No, pero son buenísimos. Y aquellos también son... Tanto estos como ese del dildo, esos salen en libros. O sea, que son como importantes. Y esta pieza es súper bonita. Vaya colección, sí. Este es el que más me gusta. Mira. Es como súper delicado. Muy poético. Qué chulo. Qué buena colección. Sí, sí, sí. Lo esperaba. Pensaba que yo sabía que coleccionaba... ¿Cómo se llama este tipo de...? Chunga. Chunga. Pero no sabía que lo tenías así, tan chulo. Bueno, esta pieza también es mía. Es una cosa en boli de mármol. ¿Boli sobre mármol? Sí. Se graba y luego se rellena con la tinta del boli. ¿Y cómo lo grabas? ¿Quién lo grabas? ¿Tú? Esto es... Yo hice un dibujo. Sí. Se fotografió. Sí. Y se hizo allí con fotos grabadas, o sea, con láser. Pero a partir de un dibujo mío. Sí, sí. Esto es de la serie de Artemisia, ¿no? De Artemisia, sí. O sea, él la misma tenía con la que se hace de las lápidas, en realidad. Las lápidas se hacen así. Se graban y ya está. ¿Y tienes una serie o has hecho uno para experimentar? Hice... Este fue una prueba y luego tengo otro que está en la galería, que es lo mismo, pero más cuadradito y más bonito. Qué chulo. Pues vamos sentando y vamos a hablar de tu vida. Venga, pues vamos a charlar con Francisco Casas. Vamos. Vamos. Vamos.